muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo decodificándolo yo soy manuel vale soy la voz en off que está detrás de los vídeos decodificándolo soy esa voz que siempre estáis escuchando de fondo haciendo códigos o programando cualquier tontería bien pues soy yo he decidido grabar este vídeo por norma general yo no me suelo grabar nunca de hecho creo que en el canal no sé cuántos vídeos tengo que tener unos 300 y algo pero creo que no me había grabado nunca he decidido grabarme porque hay mucha gente que me pregunta el tema de bueno después de un de mí qué hacemos vale una vez que tengamos ya un curso una vez que ya hemos hecho un curso de mí o que hayamos hecho un curso en cualquier plataforma o incluso que hayamos visto ciertos vídeos o cantidad de vídeos de cursos de youtube qué hacemos luego sea dónde vamos cómo nos preparamos para empezar a trabajar qué hacemos pues esta es una respuesta es una respuesta complicada en realidad vale porque es bastante difícil de decir qué es lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo vale yo lo personal creo que lo más o menos lo que yo haría sería seguir investigando sobre esa tecnología en concreto en la que me estoy intentando especializar no me especializar en realidad no me especializaría perdón en ninguna en concreto o sea no si tirase por view no sería un experto en view o si tirase por angular o react o lara del wordpress frameworks o lenguajes no me especializaría al cien por cien en un solo lenguaje porque hoy en día la demanda de ciertas tecnologías es súper amplia vale entonces de verdad que tú puedes entrar una empresa que necesiten un desarrollador en react frontend pero en un momento dado ya te empiezan a pedir que seas también backend te empiezan a un full stack o sea que sepas de todo un poco o sea maestro de esa peón de todo maestro de nada entonces yo lo personal ya digo no me representaría con una sola tecnología sino que investigaría sobre todas y en la que a mí más se amolda esa mi forma de trabajar y con la que yo más a gusto me sintiera en esa sí que empezaría a darle un poquito más de caña ya seguir evaluando y viendo más código de cada vez más sobre esa tecnología en concreto después de hacer los cursos o vídeo cursos o lo que tú quieras pues lo primero que haría sería empezar a crear proyectos personales porque claro no estás trabajando no estás haciendo nada pues quédate tu propio portfolio vale o sea un portfolio chulo quédate tu propia página web con un servicio de hosting crear diferentes aplicaciones que se te ocurran que te vengan a la cabeza incluso puedes estar viendo facebook sobre todo tiene mucha gente de muchas comunidades desarrollando aplicaciones en plan de cualquier una aplicación que haga esto que haga esto otro cógete la idea de ahí desarrollar a tú mismo documenta la sube la github que la gente vea qué sabes hacer y cómo sabes hacerlo empiece a crear tu propio portfolio luego haremos un vídeo sobre esto pero como el tema de buscar trabajo vale empieza por ser freelance o sea empieza a buscarte la vida de tu manera o sea vete a las tiendas de tu barrio vete a los a los comercios de tu barrio de tu zona o de tu ciudad y empieza a preguntar y mira qué páginas web tienen mejoras el as aunque sea gratis pero tú mejoras el ascelá en tu propio portfolio le creas tu propia su propia página web es oye mira tú tienes esta página pero yo te he hecho esta y mira está está más chula tiene mejor seo etcétera etcétera mejora los servicios que ya hay hazte youtuber por ejemplo también es una muy buena forma que haremos otro vídeo también de cómo aprender a programar de una manera más eficiente o más rápida hazte youtuber empieza a programar empieza a hacer vídeos intenta explicar lo que tú ya sabes cuando tú eres capaz de poder explicar con tus propias palabras lo que tú sabes entonces esos es ese punto en el que tú dices bueno he comprendido ciertamente comprendido lo que estoy viendo lo que estoy leyendo y sé explicarlo a mi manera y otras personas aceptan esa explicación y lo entienden también entonces puedes darte por sentado de que ese concepto lo has comprendido entonces yo creo que lo más lógico es eso una vez que terminamos el tema de los cursos una vez que empezamos a salir hacia el mundo laboral creo que salir a pelo con un solo curso es muy muy básico entonces no es una muy buena idea por decirlo de alguna manera al menos a mí no me parece la mejor idea yo en lo personal lo que haría sería eso salir a a crear mis propios proyectos o sea aplicar mucho 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 código porque no vas a entrar en una empresa decente por decirlo de algún modo si no has picado código fuerte si no sabes bien lo que estás manejando vale que puedes entrar como junior si va senior te va a costar bastante subir ya ingeniero bastante complicado entonces si entras como junior pero pero ya no necesitas ese soporte esa vigilancia constante de un señor o de un ingeniero te va a ayudar muchísimo te ayudar muchísimo a crecer a crecer de la empresa y no solamente para esa empresa sino a crecer laboralmente o sea que luego pues se te rifen que luego vean tu currículum y digan hostia a mí me interesa este tío porque pica código lo pica rápido sabe lo que pica tiene unas buenas prácticas hay ciertos libros que creo que antes de empezar a trabajar hay que leer en la realidad por ejemplo con las prácticas de decodificación patrones de diseño que de todo esto podemos estar hablando en el canal por supuesto y yo creo que es básicamente eso vale o sea no te quedes siempre en lo que le llaman el tutorial gel o sea el seguir viendo tutoriales una y otra vez una y otra vez una y otra vez hace un tutorial y después de hacerte ese tutorial métele caña al código o sea vuelve te loco empieza a picar todo el día si te gusta la programación te gusta si no te gusta no yo esto es así de claro vale entonces si te gusta te apasiona si te apasiona como tú yo como todos los que nos estáis viendo estaría explicando el código 24 horas seguro vale aparte de estar con la mujer picando código entonces es una pelota bro porque estoy súper nervioso no me había grabado en mi vida vale entonces ya os lo digo yo creo que había eso empezaría a generar mucho código e intentaría mejorarlo refractorizar lo ver cómo puedo hacer no sé una mejor práctica de código intentar leer libros y sobre todo no quedarte en el booking en el infinito este de ahora veo un tutorial de cómo se accede a firebase ahora veo todo tutorial de cómo se hace la autorización no veo no o sea no hace falta ver tanto tutorial hay documentación oficial muy buena que está muy bien documentada que la puedes ver cuando te dé la gana sin tener que pagar nada y con este que yo hago cursos para udemy entonces yo recomiendo mis cursos por supuesto pero igualmente en mis cursos lo escucharás mucho veis a la documentación oficial léete la documentación oficial estudio de la documentación oficial vale que está para algo y que no no sólo estaban esos profesionales sabes que la saben leer y la saben interpretar sino que yo creo que incluso habría que hacer un curso de cómo leer la documentación oficial vale para que la gente pueda ver la documentación que diga que entiendo que está diciendo entiendo que necesita que quede vuelto un método que necesita como parámetro etcétera etcétera vale entonces yo creo que es eso chicos no os quedéis en el en el booking finito de tutoriales a crearos vuestro propio porfolio y darle mucha caña al código vale nos vemos los siguientes vídeos y que van a ser súper súper interesantes hasta luego